Así lució Tatiana Calmer en su presentación en traje de baño en uno de los programas de televisión del Perú, una de las grandes favoritas a llevarse esta corona nacional y representar a su bello país en la competencia del Miss Universo, una mujer bellísima, siento que realmente sería una excelente carta de Perú en el Miss Universo, si ellos quieren corona internacional, Tatiana es la indicada para representarlos de la mejor manera, ella podría traerle esa corona muy fácilmente, no solamente por su belleza sino también por su inteligencia y por ese desparpajo que tiene en el escenario, para mí es la mejor candidata que hay en esta competencia del Miss Perú 2024, yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven a Tatiana en esta edición, será que logra alzarse con el título de Miss Perú 2024 y estar ahí en la competencia del Miss Universo dándolo todo por ese título internacional, los estaré leyendo acá en los comentarios.